Se llama La Serrana, La Serrana mía Y ahora, y es, mucho favor, el sonido fondazo Hermana Spoke, Chiu Mari, Yaren y Dulce Yair, Chupibana Catepe, Pukirraspao Mone Mi amor, poquito bonito La Serrana mía, ¿dónde está? Ya veis un PPT3, mi hija de Chava Lucito, Grisel Cibernético El Compañera era Los Marquitos Queseros Santa Clara Espano Piper, Dr. Neymar Los Reyes del Imperio Cuando conmigo estaba La Tía Chacala El Comandante Dios Mariana de Caldera El Amor Fantasio Aroque Valeria ¿Quién me ayudare? La SM18 Llegaron mis hermanas hermosas de Tecwix Te Llegaron mis hermosas de Tecwix Aquel amor Palma Siempre contigo César Aquel amor De mi vida ¿Cómo se llama? Será la mía 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 pero los ángeles el amor de mi vida la compañera viejita su bonita cuando conmigo hasta pensilman y traveso de la 16ca Carlos de Pejo, extraño de Guaraná, suelo de Chipamila, Mejía, y Olí, sus dos pequeños, Ardurín, Alexi, los Reyes, ya te estás, ya te fui, Luque, Chicle, Padre y Mila, Changuita, Dragones, toda la banda, es aquel amor, caer de mi vida, aquel amor, revesalla, chula de momosa, vida, como se llama, cerrada mía, a nina Cagalón de Pejo, de regreso, en Caledita, en Nacensei Chivas, en Mesa y en Olosa, las tóxicas, alemanes faniles, mi compadre el famoso Flippi, chico de Amiciao, peluche loco, ve con su esposa Susi, San Matias, con Coyote, y a llegar el muy guacacos, serrananía, del mercado zapata, panamala, chica, serrananía, chico de Amor, banditos creceros, el baile, el baile, el baile, la academia, la capetriz y rojo, Juan Fabián Vázquez, de la libertad, a su esposa Victoria, su pequeña Regina Vázquez, traducciones básicas, el polaco Nao, el barrio Chica, hermano Martínez García, Grillo de San Diego, Acapulco, Martínez Guti, el pabas Caipanes, aquel amor, de mi vida, aquel amor, para Manuel, que ni pa' unidad, la pequeña porle, chuchina, que lindos, quiles, guía, la tremenda gorda indiana, la tremenda gorda indiana, Angelino Frucha, Luis Ruiz, Claudia, Jimi Manía, Aimita Susi Diego, Sí, 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 sí ¡Honorés! Embraín, Saúl, Yatiro